Una cumbia para dedicárselo a mi hermosa Mari Morales, a toda su familia que hoy estuvo con nosotros, gracias. Vámonos con el último tema, gracias a mis chocopoderosos, se van a descansar, porque el fin de semana nuevamente a la gira de Soño Famoso. Gracias a todo mi cuerpo técnico, vámonos con el último tema exclusivo, algo de lo que vamos a estar promocionando fuertemente, una cumbia. Vamos a bailar un tema que queremos dedicar a todos aquellos buenos bailadores, qué bonita cumbia, qué bonita rola en este programa Super Social. Vamos a bailar una cumbia que tiene mucha guitarra, rica, sabrosa, y ese tema se lo quiero dedicar muy en especial a todos los bailadores, para mi hermosa Mari Morales, hoy es su aniversario, bailamos la cumbia. Escúchame, papá, 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 Que lo hace Que es amor Que es amor Que es amor Pero que es amor Quiero pensar dónde estará Tú te acuerdas pero siempre a mí El destino conoce Pero Mac gift Pero decirte liquor No a veces Te llevas Te destrozaste mi corazón Por eso te pido Que rider Te vuelves Que vuelve ¡Gracias! 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 Únimo canchón Para el famoso Charlie Todos los anti-diablos Anti-diablos Esta noche Que los saluden mi vieja Esa producción es bien Y sus esposas Y la damas al vero Ese famoso Leo La vanada desde Piojuma La vanadita Free Fire Vámonos Esa campanita blues Échale rollo a la cámara Campanita blues Y mi hermosa Marina Esperote Ya sé que le vamos a regalar a su cumple Ándale a bailar Lili Niño ZM Charlie Y toda la bandota de Dios Forever Gracias mis amigos Vámonos Revilla Records La marca de los éxitos Voz La marca de los prazos Para la línea de los